y ya no va a ganar a ti adiós yo soy el que va a ganar un lugar de vida de yo se me quedó este juego tú no juegas eso no va a ganar ay Dios tú no va a ganar qué pasó con todas las cosas que tú y yo hacíamos ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer está bueno y bien teto pero no tienes chiquito, chiquito me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti te amo desde el primer momento en que te vi ya me cansé de ti llevas tiempo diciendo que te voy pero te sigo viendo aquí se me olvidó que tú eres mi polar mi polar te amo, te amo, te amo te bote de mi vida te bote te bote olvídete de ese perdedor y repítele que yo soy mejor a ti no ya te llamo, arranca pa'l carajo en cambio no, hoy no cuánto la quería, tanto que yo con ella moría, eso bien lo sabe Dios vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá papis, te quedas conmigo o te vas conmigo yo no vuelvo ni pa' Dios yo lo que quiero es perreo yo no quiero es perreo oye que lo que, oye que lo guau dale like comenta, comenta y ya va dale comenta, dale like, dale algo tu quieras tu sabes que es una cheche y una baile si el video le gusto ya ustedes saben mi gente a los que no se han suscrito pues que se suscriban activen la campanita y ya ustedes nos vemos a la próxima, bye bye